En este vídeo vamos a estudiar las estructuras secretoras que podemos encontrar en el cuerpo de una planta. Las estructuras secretoras las vamos a poder dividir en células o en tejidos, es decir, un conjunto de células y las vamos a poder dividir según sean internas o externas y de acuerdo a eso tendremos varios tipos, tanto en las internas como en las externas. Lo primero entonces es decir que dentro de las estructuras secretoras divididas en internas y externas, dentro de las internas podemos encontrar células o bien conjunto de células que forman cavidades o canales. Como células secretoras podemos encontrar aquellas que secretan taninos, musílagos, gomas, cristales y que en general nosotros esas células ya las hemos visto con el nombre de idioblastos. Es el caso por ejemplo de lo que citamos en el tejido epidérmico para el caso de citrus. Esto es un corte transversal de una hoja de citrus y en la epidermis se encontraban algunas células que denominábamos idioblastos y en este caso con la presencia de cristales. También en citrus podemos encontrar en este caso un corte transversal de peciolo de la hoja de citrus podemos encontrar espacios secretores que los podemos llamar canales o cavidades. En el caso específico de citrus esos canales liberan aceites esenciales volátiles que son los que le dan el típico olor característico a los cítricos. Esta cavidad secretora está tapizada por una serie de células que se pueden denominar epitelio o epiteliales. Estas células son las encargadas de liberar esos aceites esenciales. También podemos encontrar como en el caso de las gimnospermas los conductos resiníferos, este es un corte transversal de hoja de abeto blanco, tanto en abeto como en otras especies que nosotros ya hemos visto en el caso del silema, podíamos encontrar estos conductos resiníferos que también están tapizados por un conjunto de células secretoras que forman el epitelio, pero en este caso, a diferencia de lo que pasa en citrus, estas células liberan resinas, por eso es que se denominan conductos resiníferos y que son típicos de gimnospermas. Cuando estudiamos el tejido cinemático en los distintos cortes del silema secundario, podíamos observar la presencia de algunos de estos canales en medio de las células cinemáticas. Y decíamos en ese momento que había que tener cuidado porque no forman parte del tejido cinemático, sino que son estructuras que pueden estar tanto en el silema como en el phroema, como mezclado entre el parénchima, es decir, en cualquier parte de, ya sea del tallo o de la hoja especialmente, y sobre todo en el grupo de plantas de gimnospermas. Estos canales resiníferos entonces son estructuras secretoras internas. Otras estructuras secretoras internas que podemos encontrar en las plantas, y ya vamos a ver en la próxima diapositiva, ligados a algunas familias sobre todos, son los latisíferos. ¿Qué son los latisíferos? Puede ser una sola célula o pueden ser varias células que están asociadas a la secreción o al transporte de látex. En general, en las hojas, por ejemplo en este caso tenemos el corte transversal de una hoja y el corte longitudinal de esa misma hoja de cebolla. Lo que podemos observar son los latisíferos cortados transversalmente con el interior de la célula, con alguna sustancia que justamente es el látex y por eso lo veo algo más pigmentado, o lo puedo ver en corte longitudinal. Como es en este caso, donde las células que forman esos latisíferos se encuentran cortadas longitudinalmente. Estos latisíferos pueden ser articulados, si están formados por varias células, como es en este caso, o pueden ser no articulados, como vamos a ver en la próxima diapositiva. Cuando son articulados, yo de alguna manera veo la unión entre una célula y la otra. Si esa unión está bien marcada, digo que va a ser no anastomosada. Si esa unión no puedo diferenciarla porque ya se han soldado estrictamente las paredes de las células que lo forman, voy a hablar de latisíferos anastomosados, es decir, que están bien fusionadas las células que lo forman. Vamos a hacer referencia entonces a lo que conducen estas células. Estas células están asociadas a la conducción de látex. El látex es una sustancia química que está formada por caucho, resinas, ceras, aceites, proteínas, musílagos, también almidón, algún tipo de ácido orgánico, azúcares, taninos y alcaloides. Es decir, es una sustancia química compleja y puede tener un aspecto lechoso, puede ser de color amarillento o puede ser incolor. Es fácil de poder distinguir si una planta tiene látex o no, porque uno puede hacer un corte, ya sea en las hojas o en los tallos, y se ve la secreción de ese líquido que tiene una consistencia pegajosa. Por eso es fácil poder determinarlo si una planta posee o no látex. Continuando entonces con la clasificación de estos latisíferos, podemos decir que también están los no articulados, que estarían formados por una sola célula. En este caso vemos cortes longitudinales de estrella federal, que es una planta común en los jardines. Uno puede hacer esta práctica si ve una planta de estrella federal, cortar el tallo y ver la secreción de este líquido. En el caso de la estrella federal es de color blanco pegajoso. La estrella federal posee latisíferos no articulados, como es en este caso, formados por una sola célula. Aquí hay un detalle, un corte longitudinal de mayor aumento, y uno puede observar el contenido que tienen esas células. En este caso vemos latisíferos no articulados, es decir, formados por una sola célula, pero ramificados. Los latisíferos en general están asociados al tejido floemático. Justamente a partir de ese tejido floemático, de las sustancias que ese floema trae, es que se va a formar el látex, y va a transportarse a través de los latisíferos, como un sistema secretor. Las sustancias, el látex, se puede encontrar dentro de las células que forman el latisífero, en vacuolas, o pueden estar directamente sueltos en el citoplasma. Generalmente están presentes en tallo y en hojas. Las familias con las cuales generalmente uno asocia los latisíferos, no quiere decir que no existan en otras familias, pero en estas familias es muy común encontrarlos, los latisíferos son, en el caso de las compuestas, donde uno presenta, puede observar, látex de forma lechosa. Recordemos que la familia de las compuestas son todas aquellas que poseen, por ejemplo, como inflorescencia, un capítulo. Eso sería como para identificarlas fácilmente. Euforbiaceas, donde, por ejemplo, la estrella federal del látex de las especies de Euforbiaceas, se puede obtener el caucho, sobre todo en Hebrea Brasiliensis, que es la especie donde se obtiene mayor producción de caucho natural. Otras familias son las sapotasias, que justamente del látex de las sapotasias se obtiene la goma de mascar. Y en el caso de la familia de las papaveráceas, de los latisíferos de esta familia se obtiene el opio, que es látex desecado. Vamos ahora a describir qué pasa con las estructuras secretoras externas. ¿Cuáles son? Tenemos varias, entre ellas los nectarios, es decir, estructuras que secretan hacia el exterior, en este caso florales, el néctar, que es una sustancia azucarada, que es producto del metabolismo de la planta, y que en el caso de las plantas con flores, tiene una importancia a nivel de polinización. Sabemos, como estudiamos ya en ciclo biológico, que en la fase de fecundación, el primer paso es la polinización, y esa polinización puede darse por distintos agentes. En el caso de la polinización por insectos, el néctar atrae a los insectos, y de esa manera también se produce el paso de la polinización. Ese néctar puede estar secretado en diferentes partes de las flores, es decir, los nectarios pueden estar ubicados, por ejemplo, en la base del receptáculo floral, en los sépalos, en los pétalos, más hacia el receptáculo, en la zona de la base del ovario, también relacionados a lo que son los estambres, es decir, pueden estar en cualquier parte de la flora. Y en ese caso voy a decir que los nectarios son florales, pero también puede haber nectarios extra florales, que pueden estar ubicados en el pesíolo de la hoja, o en la base de la lámina de la hoja. De todas maneras, ambos tipos de nectarios, la función es la misma, es secretar el néctar. Otro tipo de estructuras secretoras externas son los tricomas y las glándulas. En este caso, tenemos una especie que es cachillullo, que está presente en los ambientes alófitos, es decir, donde hay alta cantidad de sal en el sustrato. Esta es una foto del corte transversal de la hoja, con tricomas epidérmicos que secretan el exceso de sal que puede presentar esta hoja. En general, la sal se absorbe a través de silema, junto con el agua y los nutrientes del sustrato. Pero, luego, el exceso de sal es derivado hacia, por ejemplo, estos tricomas secretores de sal. Ese exceso de sal va a quedar sobre la superficie, sobre la epidermis de la hoja, y luego va a ser lavada en el momento de las precipitaciones, y de esa manera vuelve al sustrato. Pero, la hoja, de esa forma, libera ese exceso de sal que puede llegar a ser tóxico y no favorable para el normal funcionamiento, no solo de la hoja, sino de la planta en general. Otras especies que también pertenecen a este ambiente, por ejemplo, el caso de limonium, cuyo nombre vulgar es huaycurú. Acá presentamos el corte transversal de la hoja de esta especie, con un esquema de la glándula secretora de sal. Esta glándula es una glándula que está ubicada en el tejido epidérmico, posee las células colectoras, que son estas células, que son las células que van a ir recolectando el exceso de sal que se transporta a nivel cinemático. Luego van a ser volcadas en estas células que son las secretoras, y de estas células secretoras, a través de poros, van a atravesar la cutícula y va a quedar la sal sobre la epidermis para luego ser lavada. Ambas especies pertenecen entonces a ambientes donde la secreción, perdón, donde la secreción de sal sí es sumamente necesaria, porque si no se transformaría en un componente tóxico dentro de la planta. Otra de las estructuras secretoras externas son los osmóforos. Los osmóforos se pueden encontrar en cualquier parte de la flor. En general son estructuras que le van a brindar el olor a las flores mediante la secreción de sustancias volátiles, que en general son aceites esenciales. Estas sustancias van a ser secretadas por una epidermis secretora, pero va a estar asociada ese proceso de secreción de aceites a un parénquima que posee una alta cantidad de almidón. ¿Por qué? Porque es un proceso que requiere energía. Esa secreción de aceites volátiles le produce un gasto de energía a esta epidermis secretora. Esa energía va a provenir de la hidrólisis del almidón. En este caso mostramos la epidermis secretora y el parénquima con abundante almidón antes de secretarse los aceites esenciales. Y en este caso vemos luego de que ya se han secretado los aceites volátiles, se ha secretado el producto que va a dar el aroma a las flores y el parénquima que contenía almidón ya ha disminuido notablemente esa presencia de almidón debido al gasto de energía que se produjo al liberar las sustancias aromáticas. Y por último vamos a hablar de los hidátodos. Los hidátodos son estructuras secretoras externas que se encuentran en las hojas. es una estructura que está compuesta por un parénquima, el epitema, que es un parénquima laxo, es decir, que hay grandes espacios intercelulares entre sus células y el exceso de agua que puede provenir o que provienen, mejor dicho, desde el silema cuando hay una mayor cantidad de agua dentro del tejido silemático de lo que la planta necesita y hay alta presión de este componente sobre las paredes del silema, el agua que está de más pasa a este tejido denominado epitema a través de los espacios intercelulares y a través de las paredes y citoplasma de estas células se vuelca al exterior mediante la presencia de un poro que hay en la epidermis de estas hojas. Entonces, desde el silema pasa al epitema y desde el epitema a través del poro pasa al exterior de la hoja. Hoja, perdón, gota por gota. Este fenómeno se denomina gotación y es muy importante para disminuir la presencia del agua que está de más dentro del tejido silemático. Generalmente este proceso suele ocurrir por la noche y uno puede ver como en determinadas especies se produce la caída de gotitas de agua de la hoja. Recordamos entonces, esto se denomina gotación. Hasta aquí tenemos todas las estructuras secretoras que podemos encontrar en una planta con diferentes funciones, diferentes tejidos que la forman, diferentes estructuras. Algunas son internas y otras externas. Unos.